Nada que temía, nada que cambiar Por ti me olvidé, de quien yo era en realidad Contigo me quedé, como un diamante sin brillar No quiero ser así, espejo de tu vanidad Prefiero ser de mí, sin nada que temía, nada que cambiar Yo me siento así, bella y auténtica No seré por ti, una flor de metal, no, no Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Quien no te madura todo el tiempo Dices que hablo cosas tontas, que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Te pido por favor, que no me quieras controlar Entrégame tu amor, sin condiciones nada más Permíteme vivir, soñando esta realidad No ves que soy así, distinta sin igual Yo me siento así, bella y auténtica No seré por ti, una flor de metal, no, no Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Quien no te madura todo el tiempo Dice que hablo cosas tontas, que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Dices que soy una niña, que me tienen consentida Dices que soy diferente, ciertamente, ciertamente Soy lo que me gusta hacer, no me intentes detener Mírame bien, no estoy hecha de papel Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Quien no te madura todo el tiempo Dice que hablo cosas tontas, que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Quien no te madura todo el tiempo Dice que hablo cosas tontas, que no te merezco ¿Quién te crees que eres? Dime quién Dime quién Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño Dice que soy imperfecta, que tú eres mi dueño